Bienvenidos a este primer vídeo en el que vamos a ver una introducción a Unity, la plataforma que vamos a utilizar para crear juegos durante el curso. Vamos a ver simplemente cómo se disponen por defecto los paneles que forman parte de este framework donde encontraremos la información referente a nuestro proyecto. Cuando abrimos Unity por primera vez nos encontramos con una escena vacía o con el proyecto en el que estuviésemos trabajando previamente. A la izquierda vemos el panel jerarquía, en el que encontramos los GameObjects que forman parte de nuestra escena. Haciendo clic en uno de ellos podremos encontrarlo dentro de la escena asociado a una herramienta como por ejemplo la de traslación en este caso, aunque puede ser la de rotación o escala según la que elijamos en la parte superior del menú. Con ella podremos manipular el objeto a nuestro antojo y moverlo a través del espacio tridimensional. El menú jerarquía incluye también un pequeño panel desplegable a través del cual podremos añadir objetos a nuestra escena como cubos, esferas, luces, audio o elementos de la interfaz gráfica que nos serán muy útiles para desarrollar nuestro proyecto o los prototipos que tengamos en la cabeza. Este mismo desplegable lo encontramos en forma de menú en la parte superior dentro de la opción GameObject con algunas opciones extra. Además podemos hacer búsquedas a través de este campo, ya sea bien por el nombre del objeto o por el tipo. Esto en una escena como la que estamos viendo ahora mismo con sólo dos objetos pues no resulta muy útil, pero más adelante cuando nuestro proyecto crezca veremos que le damos utilidad. En la parte de abajo tenemos el tab Project que engloba todos los ficheros que forman parte del proyecto. Los ficheros además se organizan de forma similar a como lo hace el sistema operativo por carpetas. Por defecto todos están metidos dentro de la carpeta Assets, aunque nosotros podemos crear nuestras propias carpetas, por ejemplo esta llamada Scripts, donde guardaremos los ficheros por tipo, por ejemplo eso, en este caso los scripts de C Sharp dentro de su carpeta o los de las texturas dentro de la carpeta de texturas. Igualmente tenemos un desplegable con el que podemos crear distintos tipos de ficheros o encontrarlos rápidamente gracias a los botones favoritos. El tab Consola es uno de los más importantes ya que lo utilizaremos tanto durante la compilación del proyecto, al pulsar play en la parte de arriba, como para ver los distintos mensajes que podamos sacar a través del código. Dispone de una serie de botones que nos simplifican un poco el trabajo, como limpiar lo que quiera que hubiese salido por consola de la ejecución anterior, colapsar los mensajes para que no se repitan aquellos que son iguales, limpiar automáticamente cuando pulsamos play o que se pause la ejecución en el caso de que aparezca un error. Como este panel es tan útil realmente conviene tenerlo siempre a la vista y arrastrándolo de esta manera y colocándolo donde nosotros deseemos. Esto podemos hacerlo con cualquier otro panel de tal forma que configuremos los paneles a nuestro gusto. A la derecha encontramos el panel Inspector que describirá el objeto que seleccionemos en la jerarquía. Todo objeto por defecto tiene un componente llamado Transform que describe su posición, rotación y escala en el mundo. Tiene un nombre, un tag y una capa que nosotros podemos asignar y dispone de los componentes propios del objeto para darle su comportamiento. En este caso el componente de la cámara pues obtiene variables propias de la cámara, por ejemplo el color del fondo o las capas que va a renderizar. En el caso de la luz direccional pues encontramos que también tiene una transformación para definir su posición, rotación y escala en el mundo y las variables propias de la luz como puedan ser el color, la intensidad, el tipo de sombras que crea. Este panel además nos permitirá añadir nuestros propios componentes que son scripts que heredarán de algo llamado MonoBehaviour, lo veremos más adelante, para crear nuestros objetos. El jugador principal, los enemigos, objetos a recoger, triggers, pero ya lo veremos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!